Bueno, seguimos con los vídeos de montaje. Voy a hacer hoy una ninfa de buitre y cdc. Para ello voy a usar un anzuelo del número 16 con una bola de 2,8 color cobre. Empezamos fijando el hilo de montaje en el anzuelo, alzamos la bola, como siempre, dando unas cuantas vueltas y que quede hacia arriba. Vamos hacia atrás y ponemos los cercos. Amedecemos un poco y colocamos. Dejamos a la longitud deseada. Tengo un pulso yo que para qué. Lo siguiente, vamos a coger una fibra de buitre al natural. Una, fijamos en la parte de atrás. Y nos vamos hacia adelante. Las fibras de buitre son muy delicadas, entonces lo que vamos a hacer es, con un poco de ciano crilato, pegarla. Ponemos el ciano crilato y empezamos a enrollar. Podría brincar con un cable de cobre o de... Vamos con un cable, en realidad. Pero... Entonces no quedarían así los pelillos sueltos. Me gustan a mí. Así lo vamos enrollando poco a poco hacia adelante. Sin pisar las vueltas. Un poquito a poco, con paciencia. Hay una pequeña falla técnica con la cámara. Se me ha espatarrado. Como decía, vamos girando hacia adelante la fibra de buitre. Este ya a la cabeza. Y la fijamos. Cortamos. Y aseguramos. Una vez aquí voy a colocar unas fibras de cdc. Para hacer el sacoalar. Formar una especie de... Vamos a ir a hacer unas alas. Fijamos. Cortamos el sobrante. Y para el tórax, un poco de liebre. Con unos brillitos de espectro. Todo junto. Agradecemos el dedo. Para que se asiente bien al hilo. Y enrollamos. Pasado tres cubros. Quitamos el exceso. Lo que hacemos ahora es abatir las fibras hacia delante. Colocamos. Y ya quedan hacia delante. Le damos un par de vueltas. Se me va el anzuelo. Y lo que hacemos es abatirlas hacia atrás. Separamos con un par de haces. Una hacia un lado. Y otra hacia el otro. Aquí le vamos a poner un pelín, pelín de dubín. Por ejemplo. Por ejemplo. Para hacer el nudo final. Voy a echar un poco de cianocrilato. Para asegurar. Ahí está. Queda una especie de collar. Y hacemos el nudo final. Que con el cianocrilato ya queda bien fijado. Montamos. Y tendríamos una ninfa más. En nuestra caja. Montaje sencillo. Y efectivo. Pues nada. Otro vídeo de montaje más. A ver si os gusta este también. Y seguimos con ello. Hasta la próxima.